Esta loca por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Ninguno como yo te provoca Si no, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tu sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gusta mi facha Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gusta mi facha Si te notan los ojos Quiere ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabes que me ato por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy un gato de hielo Llevo de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena De victoria te lo saco Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guaya Tenés que darle tu corte Conmigo quemar se porte Y encima mío se monte A mí yo te pongo en pose Posiciones, sin condones Lo hacemos en la cama Los sillones No te ilusiones Ni te enamores A mí todo callao' Pa' que no funcione Te voy a cantarte unos reggaetones Chicando, fumando, prendiendo drones Que sepa to'l mundo Quien te come Y te doy como se supone No, dime que me va a reemplazar Sin ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tobar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quieres ser mía otra vez Dime, bebé ¿Qué vamos a hacer? Si te tengo aquí yo no sé Los dos solos recorriendo tu piel La calle me llama La madre y la fama Me siento hasta solo Pero tú me calmas Sé que me ama Y eso me hace bien Que va Ey, ey Amaj Como es que suena Ando con el bicayo Pa' que sepa Un perreo A la baby Chao, chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao